En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra meditación en el libro de Levítico, capítulo ocho, versículo uno, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, esto que voy a leer es muy interesante para que nosotros sepamos cómo es que es consagrado un sacerdote, ¿verdad? Cómo es que llega a haber la consagración, ¿verdad? Y a lo mejor algunas veces nosotros nunca hemos asistido a una consagración de un sacerdote, de un obispo. De un obispo es una cosa maravillosa. Toma a Arón y a sus hijos, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo del sacrificio por el pecado, los dos machos cabríos y el cesto de los panes asimos. Congrega después a toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión. Hizo Moisés lo que le había mandado el Señor. Congregó a toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión. Entonces dijo Moisés a la comunidad. Esto es lo que ha ordenado hacer el Señor. Moisés mandó que se acercaran a Arón y sus hijos y los llevó con, los lavó con agua. Puso la túnica a Arón, le ciñó con el cinto, lo vistió con el manto, le puso el efot y se lo sujetó atándoselo con la cintura, con la cinta, perdón, del efot. Le colocó encima el pectoral y sobre el pectoral el urín y el tumín. Puso sobre su cabeza la tiara y en la parte anterior de la tiara la lámina de oro, la diadema de la santidad, según había ordenado el Señor a Moisés. Tomó luego Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y así lo santificó. Luego hizo con él siete aspersiones sobre el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, la pila y su base para santificarlos. Entonces derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Arón, ungiéndolo así para consagrarlo. Moisés mandó que se acercaran también los hijos de Arón, lo revistió con las túnicas, lo ciñó con el cinto y les puso las mitras, según había ordenado el Señor a Moisés. Pues todo este rito y parte de lo que la iglesia incorpora es la consagración al sacerdocio, ¿verdad? Y la mitra, varias de las cosas que usa el sacerdote son estas mismas, ¿verdad? Como un altar donde se hace el sacrificio, es también ungido el aceite. Nunca han ido a una consagración de un altar, una consagración de un templo. Es muy hermosa todo el ritual que se hace parecido a esto y lo de un señor obispo, ¿verdad? Y me ha tocado la oportunidad de estar en varias ordenaciones episcopales y he estado cerca presenciando esto y es una experiencia maravillosa. Pues bueno, de ahí viene toda esta consagración, ¿verdad? Y al final, en el versículo 35, dice, durante siete días permanecerán día y noche a la entrada de la tienda de la reunión. De ese modo cumplirán el servicio del Señor para que no mueran, pues así me ha sido ordenado. Aarón y sus hijos cumplieron todos los mandamientos que les dio el Señor por medio de Moisés. El Salmo 40, el capítulo 9, perdón, habla también, pero habla de los holocaustos, de los sacrificios que hacen con los animales, el ritual por el pecado, por la expiación, ¿verdad? Este, es parte del mismo, del protocolo que van ellos aprendiendo de acuerdo a lo que Dios les va mostrando en el libro del Levítico. Y el Salmo 40 dice, en el versículo 4, Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 27. Entonces los soldados del procurador condujeron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la coerte. Le desnudaron, le cubrieron con una túnica roja y le pusieron en la cabeza una corona de espinas que había trenzado en la mano derecha de una caña. Se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo, Salve, rey de los judíos. Le escupían y le quitaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de reírse de él, lo despojaron de la túnica, lo colocaron en sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Cuando salían, encontraron un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo forzaron a que le llevara la cruz. Dice la escena que lo llevan al monte que se llamaba Golgota, que es el lugar de la calavera, ¿verdad? Y ahí lo crucificaron. Y toda la gente lo injuriaba. Le movían la cabeza y le gritaban, Tú que destruyes el templo y en tres días lo edificas de nuevo, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. Salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel que baja ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios que la salve. Ahora sí lo quiere de verdad porque dijo, Yo soy hijo de Dios. Incluso los ladrones que habían sido crucificados con él y le insultaban de la misma manera. Pues esto es el escenario del proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla a nosotros de la maldad y el odio que se cierne alrededor de la persona de Jesús. y este, como siempre hay en estas escenas, la maldad, ¿verdad? La gente que en un momento lo seguían, le suplicaban, ahora le gritan, lo insultan, los soldados. Bueno, ¿qué papel tienen que jugar los soldados? Ese papel parece que es una imagen de maldad del soldado romano o muchos soldados, ¿verdad? Pero las personas, el papel de las personas, ese es el papel de la gente común, de las personas que incluso recibieron una bendición de él o obviamente de los de los hombres de la iglesia, los ascribas y los ancianos, obviamente ellos estaban felices. ¿Cómo puedes ser feliz en el dolor de los demás? ¿Hasta qué punto llega el hombre a este, a confundirse y a ser capaz de hacer cualquier cosa con tal de retener lo que tiene? Que era el poder y el dinero, ¿verdad? Porque Jesús todo lo que hacía lo hacía bueno. Dice el Evangelio que se la pasaba haciendo el bien. No hay nada de que que acusaran que se va a sublevar, que que quiere derrotarnos, que quiere derrotar al imperio romano. No, realmente no había ninguna razón para que ellos lo llevaran hasta este extremo. Pero el hombre se deja llevar por sus pasiones y cuando se cega uno y comete estos tipos de cegueras, comete tanta barbarie en el mundo, ¿verdad? que los ladrones lo insultaban de estando crucificado, ¿verdad? Aunque va a surgir después la mejor nomás es un ladrón y el otro está callado, el otro ha sido tocado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En la reflexión dice, a nadie nos gusta, a nadie le gusta esperar, la espera es incómoda porque nos coloca entre el pasado y el futuro. Cuando estamos sentados esperando el próximo paso sin que haya sido cumplido todavía, el libro de Levítico describe aquí una ceremonia de ordenación en la que Aarón y sus hijos son vestidos con vestiduras sacerdotales especiales y se hacen sacrificios en su nombre. Después de los primeros sacrificios tienen que esperar la presencia de Dios a la puerta de la tienda de la reunión durante siete días y siete noches como dice el Salmo, esperaba confiadamente en el Señor. Por último, en el octavo día, Aarón ofrece sus primeros sacrificios tras la ordenación de una ternera, una cabra, un buey y dos carneros. Entonces él bendice al pueblo. Tan pronto como terminó con estos actos sacerdotales inaugurales, se manifestó la gloria del Señor ante todo el pueblo y salió fuego del santuario para quemar las ofrendas sacrificiales. Libro de Levítica en que vamos a pasar de una situación a otra, pero siempre fieles a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.